Música Préstame tu corazón Que quiero jugar un rato Yo quiero hacerme un fracaso Préstame tu corazón Préstame también tus besos Préstame tu vida Préstame tu cuerpo entero Que te voy a castigar Préstame tu corazón Que quiero jugar un rato Yo quiero hacerle un fracaso Préstame tu corazón Música Yo te digo cariñito santo Préstame tu corazón Yo quiero hacerlo, hacerlo un fracaso Préstame tu corazón Para hacerlo un darabato Préstame tu corazón Tu corazón, tu corazón Pero déjame jugar un rato Préstame tu corazón Yo quiero romperlo en mil pedazos Préstame tu corazón Préstame, préstame, préstame Préstame tu corazón Tu corazón, tu corazón Préstame tu corazón Préstame tu corazón Préstame tu corazón Sí corazón Sí corazón Préstame tu corazón Préstame tu corazón